Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. ¡Gracias! Y el día de hoy vamos a hablar acerca del programa que se llama YEPI. El programa YEPI es un programa enfatizado principalmente en el cuidado de menores de 5 años y se dedica principalmente a la detección y al manejo de todas las patologías que son frecuentes en este tipo de edad. Bueno, esa estrategia es una estrategia que es planteada por la OMS y la UNICEF con el fin de mejorar todas las condiciones de los menores de 5 años y evitar principalmente las complicaciones y las muertes infantiles. Este tipo de programa se mantiene en el hospital y se realiza a cargo de médicos generales y también en compañía de enfermería para detectar y también tratar todas las posibles complicaciones y detectar a tiempo los posibles casos que podrían afectar a toda la población samanieguense. Bueno, los objetivos del programa son principalmente tres que van a ser la reducción de la mortalidad infantil, la reducción de incidencia y la gravedad de todas las enfermedades que son prevalentes en este tipo de edad y principalmente mejorar y hacer un seguimiento a nivel de tanto del crecimiento como del desarrollo de los menores de 5 años. Entonces, en esta edad vamos a detectar principalmente cuando hay alteraciones en el crecimiento, alteraciones en el peso, si de pronto encontramos alguna alteración, puede ser pulmonar, gástrica, de pronto alguna infección que sea una infección crónica y con esto vamos a detectar a tiempo para realizar un tratamiento adecuado y evitar tanto las complicaciones a futuro como complicaciones que pueden llevar inclusive a la muerte de los menores. Bueno, la estrategia tiene también tres componentes que van a ser principalmente mejorar el desempeño del personal de la salud para la atención de los menores de 5 años y la educación a las familias. Mejorar la organización y el funcionamiento tanto de los servicios de salud como de la atención que se genera a este tipo de población y también mejorar el conocimiento y las prácticas de las familias para el cuidado y la atención de los niños. La estrategia IEPI propone para el componente del personal de salud, compone el servicio de salud y compone el componente comunitario. Es un conjunto de instrumentos teóricos y prácticos que generan y dan la información práctica y necesaria que se necesita para la detección de enfermedades y prevenir las enfermedades en los menores de 5 años, las cuales van a ser la causa tanto de la pérdida de la condición de salud de los menores, de la dificultad en el crecimiento y en el desarrollo de los menores de 5 años y también que pueden generar a llevar alteraciones y a cambios en el estilo de vida que se pueden evitar de una manera preventiva y que se pueden mejorar si los detectamos a tiempo. El componente comunitario y familiar busca iniciar y reforzar las prácticas familiares que son responsables para la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo infantil. Propone que las familias incluyan prácticas saludables para el desarrollo seguro de sus hijos, protegiendo su crecimiento sano y previniendo así las enfermedades comunes. Las principales prácticas que podemos tener en cuenta para el cuidado de nuestros niños van a ser varias prácticas, se conocen que son 18 aproximadamente, pero hay que enfatizar en prácticas seguras y en prácticas que podemos tenerlas más frecuentemente y que podemos hacer más énfasis en nuestro hogar. Entonces, principalmente la primera práctica es siempre al niño criarlo bajo un entorno seguro en el cual vamos a tener afecto, cariño, vamos a tener estimulación temprana y estimulación constante de nuestros menores. Aquí siempre vamos a estimular que el crecimiento sea bajo el amor, el respeto, que si se va a corregir al niño sea una corrección adecuada y que no genere algún disgusto o que genere algún malestar físico o psicológico del menor. Otra práctica es muy importante tener en cuenta siempre la vacunación de todos los niños, estar pendientes al esquema de vacunas, evitar saltarnos dosis, evitar no aplicarle las dosis necesarias, estar siempre pendiente de los refuerzos que se deben colocar para evitar las enfermedades que se pueden prevenir y que se pueden evitar en los menores y estar siempre pendientes de que si hay algún cambio en las vacunas, estar pendientes para hacer los refuerzos. Hay también algo muy importante que es el saneamiento básico, o sea, el cuidado que debemos tener en nuestros menores en casa, que va a ser siempre estimular el lavado de manos desde cortas edades para que ellos vayan teniendo también ese hábito que nos ayuda a mejorar mucho la parte de disminuir las enfermedades infectocontagiosas. Hay que siempre en los alimentos de los niños brindarles alimentos que estén bien cocidos, bien lavados, evitar de pronto ofrecerles alimentos que tengan contenido, por ejemplo, de tierra, evitar no lavar las frutas o verduras, que eso puede principalmente generarles infecciones intestinales y la mayoría de infecciones van a ser parasitosis. Hay que tener también en cuenta a los niños a partir de cortas edades, iniciar con la limpieza bucal, se va a realizar en bebés antes de que salga el primer dientecito, se va a realizar la limpieza con gasita, eso es para evitar de pronto inflamaciones a nivel de encía y evitar que de pronto se produzca placa bacteriana que le produzca alguna infección. Y a partir del primer diente ya se empieza con el cepillado diario, al menos tres veces al día, y a partir del primer diente también se empiezan las visitas frecuentes con odontología, al menos cada seis meses durante los primeros años y después cada año, dependiendo si se encuentra alguna alteración. También tenemos que tener en cuenta la prevención de accidentes en el hogar, principalmente en nuestros niños menores de cinco años, que son los más expuestos, principalmente evitar dejarles productos que sean tóxicos cerca de ellos, evitar de pronto que estén expuestos a algún tipo de caída, algún tipo de trauma, evitar también que estén expuestos al calor o al fuego. Para esto evitar también que generen algún accidente en hogar y que de pronto tengan alguna complicación posterior. Y siempre también cuando asisten a consulta o a las tipos de consulta de crecimiento y desarrollo, se enfatiza mucho en los signos de alarma que debemos tener en cuenta en el hogar, que van a ser principalmente signos que nos hagan sospechar alguna infección, principalmente pulmonar, que va a ser dificultad para respirar, de pronto que tenga tos que dure más de tres semanas, algún ruido pulmonar que nos haga sospechar una infección grave, o en algún momento que lo miremos con dificultad para respirar, que no esté comiendo, que empiece a vomitar todo. Hay que tener muy en cuenta signos de peligro, que son principalmente que empiece a convulsionar, que vomite todo, que no se alimente, que no pueda respirar o que se lo mire moradito. Y también hay que tener en cuenta que hay siempre los niños, principalmente en estas épocas, que es muy común que se infecten de muchos virus o parásitos y que estamos en épocas de diarrea, estarlos hidratando muy bien y estar pendiente que en ningún momento la diarrea sea una diarrea que les evite comer o que sea una diarrea muy constante que los empiece a deshidratar. Entonces, siempre estarles brindando abundantes líquidos, estarlos supliendo si se puede con su heritoral en la casa. Y también si en algún momento les preocupa la diarrea, asistir al hospital para evitar que la diarrea les genere alguna complicación. Si el crecimiento y desarrollo se enfatiza principalmente en el niño sano y en detectar alteraciones que se pueden encontrar en un niño sano. Entonces, en el crecimiento vamos a ver que el desarrollo del niño esté bien, tanto a nivel psicológico, motriz, del lenguaje. Y también vamos a ver que el crecimiento antropométrico, o sea, el peso y la talla, esté dentro de los parámetros normales. Eso es principalmente detectar en niño sano. El programa IEPI se enfoca más en niño que podría tener alguna alteración. Entonces, se enfoca más en niño enfermo para evitar complicaciones a futuro. Entonces, acá en el programa se trata y se hace seguimiento a los niños que tengan alguna complicación. Mientras que en crecimiento y desarrollo se enfatiza más en que los niños sanos no tengan complicaciones a futuro. ¿Eso quiere decir que hay una organización para no confundir, en el estado en que un niño esté enfermo o un niño que tenga un control de crecimiento y desarrollo? Sí, normalmente aquí en el hospital existen los dos diferentes programas en los cuales se hace seguimiento tanto al niño sano como al niño que podría estar o está enfermo. Entonces, si a nivel de crecimiento y desarrollo se encuentra que hay alguna alteración o que se encuentra que un niño está bajito de peso, de talla, que se encuentra alguna alteración a nivel del examen físico o a nivel general, ya se realizaría el seguimiento a través tanto de crecimiento y desarrollo para verificar que el crecimiento siga bien y del programa IEPI para estar detectando nuevas complicaciones y estar haciendo seguimiento a las que ya se encontraron. Aquí en el programa principalmente se trata o se encuentra y se hace seguimiento a niños que tengan principalmente alteraciones de crecimiento, que son niños con baja talla, niños con bajo peso o niños con sobrepeso, niños que no hayan crecido, tengan detecciones en crecimientos. También los niños que de pronto tienen o se sospecha de neumonía, por ejemplo, que presenten tos durante muchos días, que tengan ruidos pulmonares, que en algún momento presenten dificultad respiratoria. También se hace seguimiento a niños con infecciones intestinales, que tengan diarrea por mucho tiempo, vómito por mucho tiempo, que no se estén alimentando bien, que no coman. Y aquí también se realiza el seguimiento a todas las posibles patologías, por ejemplo, alguna alteración en cuerpo, en estómago, que se encontró una masita, que se encontró alguna infección de oído, de garganta. Entonces aquí se realiza el seguimiento de todos los niños menores de 5 años que se encuentre alguna alteración o que se detecte alguna alteración tanto en crecimiento o en desarrollo. Sí, aquí contamos con, inclusive aquí en Samaniego viene el pediatra y muchas veces muchos de los niños que tratamos aquí en el programa se los derivamos directamente a él cuando ya se necesita valoración por especialidad o algunos estudios adicionales. Y aquí en el programa se valora los posibles tratamientos y ya si en algún momento necesitamos o enfocamos más para otros especialistas ya se los deriva directamente. Sí, siempre cuando los niños vienen a consulta, a las mamitas se les recomienda, a las mamadas o a los papás se les recomienda los signos de alarma tener en cuenta siempre según, pueden ser signos generales o según las alteraciones que se encuentren. Siempre se les recomienda principalmente la alimentación adecuada para que tengan un crecimiento bueno y si se encuentra alguna alteración en peso y en talla se enfatiza mucho en la alimentación porque eso es uno de los principales factores que afecta el crecimiento de nuestros niños. Entonces aquí en el programa siempre se entregan recomendaciones, siempre se les da las recomendaciones de manera hablada, siempre les estamos enfatizando en la alimentación adecuada, en asistir a las citas que se envían, siempre cuando enviamos un medicamento se enfatiza en cómo hay que darlo, cuántos días hay que darlo y seguir las recomendaciones porque muchas veces hay medicamentos que a pesar de que el niño ya se sienta bien hay que cumplir el periodo de tratamiento para evitar de pronto resistencias o de pronto que se complique a futuro. Entonces siempre se enfatiza en el tiempo, en la dosis, en cómo hay que darle, cuánto hay que darle y siempre en no suspender los tratamientos que se recomiendan. Sí, eso es principalmente, es el trabajo de nuestros papitos, de estar pendiente siempre del cuidado de los niños, de estar pendiente de que haya alguna alteración y también siempre, como les digo a los papás, nosotros muchas veces hacemos la consulta y no somos los que estamos todo el tiempo con ellos. Entonces los que van a estar todo el tiempo con los niños, cuidándolos, estar pendiente de que el medicamento sí funcione, de que la dosis sí funcione, de que no tenga complicaciones, van a ser ellos. Entonces yo siempre les enfatizo a los papás que estar muy pendiente de ellos, si se les da un medicamento, estar a las dosis que son, evitar suspenderlos. Si en algún momento presenta alguna complicación, inmediatamente traerlo al hospital o venir a control cuando se lo cita nuevamente a control a ciertos días o realizarle los exámenes de control cuando se lo cita a control con exámenes. Entonces, como yo les digo siempre, hay que estar tanto pendientes de la evolución que tienen ahorita como de la evolución que tienen a futuro. Porque hoy pueden estar bien, pero en tres, cuatro días se nos pueden complicar y ya nos genera otras alteraciones. Entonces, es principalmente prioridad que los papás estén muy comprometidos con los tratamientos, con los manejos, con los seguimientos, con las citas de control, porque ellos van a ser los que están con nuestros niños todo el tiempo. Las principales enfermedades de los niños son principalmente infectocontagiosas. Entonces, la mayoría son enfermedades que se pueden transmitir de un niño a otro. Y como los niños empiezan, por ejemplo, en la guardería, están en contacto con otros niños, entonces es muy común que se pasen algún tipo de virus, alguna bacteria. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando ellos están con neumonía o con gripita, se les recomienda que al menos, si están en guardería, eviten de pronto ir por ciertos días para evitar que puedan infectar a otros niños. Entonces, en los niños principalmente pueden ser afectaciones contagiosas que se pueden evitar, digamos, la diseminación iniciando el tratamiento y evitando contacto con otros menores, pero también hay alteraciones que se pueden heredar, principalmente las genéticas. Pero ya muchas veces cuando ellos tienen esas alteraciones son seguimientos ya con especialistas. Entonces, aquí se hace un seguimiento más riguroso, pero se hace más que todo como un seguimiento continuo ya con especialidades, cuando es ese tipo de alteración. Entonces, el programa, como les comenté anteriormente, se enfoca mucho en la detección y manejo de todas las alteraciones de menores de 5 años. Y aquí priorizamos principalmente la resolución de síntomas o la mejoría de síntomas en poco tiempo. Entonces, si un niño tiene alteraciones que se pueden tratar y se pueden manejar de manera con medicamentos o con terapia o con ciertos seguimientos, lo hacemos aquí y siempre es con controles, con valoraciones, con especialistas si lo necesita. Y aquí en seguimiento con exámenes, también dependiendo del caso. Y depende mucho, como yo les digo, es del seguimiento también de los papás y de la importancia que ellos le coloquen al seguimiento de los niños. Entonces, aquí en el programa siempre se enfatiza en mejorar la condición de vida de los niños y evitar complicaciones a futuro. Sí, nosotros aquí en el hospital contamos con el equipo de infancia que se encarga principalmente de arriba de crecimiento y desarrollo y de acá del programa IEPI. Nosotros estamos vinculados y articulados para detectar todas las alteraciones de los menores. Entonces, siempre, tanto de aquí como de crecimiento y desarrollo, estamos contando casos, estamos haciendo la reunión para mirar nuevos casos o nuevas alteraciones que se encuentren y de igual forma, cuando arriba encuentran, en crecimiento y desarrollo, encuentran alguna alteración, lo derivan acá y igual seguimos el seguimiento juntos. Aquí en el hospital es todo el equipo de infancia, entonces somos varios equipos de médicos, de enfermeras, de jefes que están pendientes de todo el programa de infancia. ¿Cuál es el equipo de infancia? Bueno, los invito a todos a estar pendientes del cuidado de nuestros niños, asistir siempre a los controles de crecimiento y desarrollo para detectar cualquier tipo de alteraciones y seguir todas las recomendaciones tanto del personal de salud como de los actores que están pendientes de toda la parte del desarrollo del crecimiento de los niños. Entonces, siempre se recomienda que sigan las recomendaciones de aquí del hospital y de los médicos que estamos, digamos, a la vanguardia y estamos siempre a disposición de brindarles la mejor atención y de mejorar siempre la condición de vida de nuestros niños. Entonces, con esto los invito a que siempre continuemos en los seguimientos y si se recomienda continuar en valoraciones cada cierto tiempo continuar evitar suspender los tratamientos y también recomiendo estar muy pendiente de nuestros niños si en algún momento hay algún síntoma algo que les preocupe asistir inmediatamente al hospital que aquí estamos para atenderlos. Bueno, el programa IEPI se ubica en el primer piso en consulta externa en el consultorio 3. Bueno, les habló el día de hoy Tania Espinosa, yo soy la médica encargada del programa de IEPI y los invito a que si en algún momento tienen algo, alguna duda, alguna curiosidad o que tengamos algún problema con nuestros menores, asistan, yo estoy aquí, presta cualquier información que necesiten y si están en seguimiento conmigo los invito a no suspender nuestros controles. ¡Gracias! ¡Gracias!